Se vinieron los caballos, gritaba el chueco galindo, pero entre la polvadera... ¿Quién quiere que se paga? ¿Estás jugando pelón? ¡Cinco pelón! ¡Agarro baja! ¡Agarro baja! ¡Agarro baja! ¡Agarro piqui! ¡Agarro baja! ¡Agarro baja! ¡Ah! ¡Se cayó! ¡Primo! ¡Primo! ¡Ahí está Pedro! ¡Puro pegante! ¡Puro pegante! ¡Bien! ¡Bien! ¡A界halten! Se encontraban bien la pista cuando apostaron los cueros Tenía que ser algo grande, no les importaba el precio Tenían con qué responderse, los dos eran ganaderos Al caballo le decían el Transformer de Las Vegas Y lo compró Pepe Sánchez, un experto en las carreras De Yecora era la cobra, había nacido en la sierra Un viernes 12 de octubre casi nadie lo recuerda En tesopaco sonora, se celebraba una feria Allí empató con el jefe, fue su primera carrera Ahí va, ahora sí Unas casas en San Carlos y dólares que agregaban Y sin patránkee Listo padrón Listo Todos los que quieren En tus carros que andaban La familia La familia Dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 dos Systemes Dame chance primito Ahí está Ahí va A poco A poco Listo La potranca era la sana y el caballo palomino Con 25 victorias era su récord